Novena de Navidad en la Divina Voluntad de la Sierva de Dios Luisa Picarreta En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que me admitas a la meditación de los excesos de tu amor, en el misterio de tu encarnación. Dame tu ayuda, gracia, amor, dame profunda compasión y entendimiento mientras medito el exceso de tu amor. Y a ti, Madre Inmaculada, te pido que me encierres en tu corazón y que me hagas un pequeño lugar en tu seno materno, para que pueda contemplar, comprender y acompañar a tu Hijo Jesús en este misterio, e imitándolos a Él y a ti, deje reinar en mí a la Divina Voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Amén. Inicio de la Novena En una novena de la Santa Navidad, aproximadamente a la edad de diecisiete años, me preparé a esta fiesta, practicando diferentes actos de virtud y mortificación, y honrando especialmente los nueve meses que Jesús estuvo en el seno materno, con nueve horas de meditación al día, relativa siempre al misterio de la encarnación. Novena hora Hija mía, mi estado es siempre más doloroso. Si me amas, ten tu mirada fija en mí, para que veas si puedes dar a tu pequeño Jesús algún consuelo, alguna palabrita de amor, una caricia, un beso que dé tregua a mi llanto y a mis aflicciones. Escucha, hija mía, después de haber dado ocho excesos de mi amor al hombre, y este tan malamente me correspondió, mi amor no se dio por vencido, y al octavo exceso quiso agregar el noveno. Son las ansias, los suspiros de fuego, las llamas de los deseos de querer salir del seno materno, para abrazar al hombre, y esto reducía a mi pequeña humanidad, aún no nacida, a una agonía tal, que estaba a punto de dar mi último respiro. Entonces mi divinidad, que era inseparable de mí, me daba sorbos de vida, y yo tomaba de nuevo la vida para continuar mi agonía y volver a morir nuevamente. Este fue el noveno exceso de mi amor, agonizar y morir continuamente de amor por la criatura. ¡Oh, qué larga agonía de nueve meses! ¡Oh, cómo me ahogaba y me hacía morir el amor! Y si no hubiera tenido mi divinidad conmigo, la que me daba continuamente la vida cada vez que estaba por morir, el amor me habría consumido antes de salir a la luz del día. Luego agregaba, mírame, escúchame cómo agonizo, cómo late mi pequeño corazón, se afana, arde, mírame, ahora muero, y guardaba profundo silencio. Yo me sentía morir, se me lava la sangre en las venas, y temblando le decía, amor mío, vida mía, no mueras, no me dejes sola. Tú quieres amor, y yo te amaré, no te daré más, dame tus mismas llamas, para poder amarte más, y consumirme toda por ti. Oremos un Padre nuestro, Ave María y Gloria, pidiendo el reino de la divina voluntad sobre la tierra, y por las intenciones del Santo Padre y de toda la iglesia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú, entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén.